¿Estás utilizando retinol y vitamina C pero aún así notas que tu cara empieza a descolgarse, empiezas a tener arrugas, flacidez y que ya no la tienes tan rellenita ni tersa como antes? ¿Cómo puede ser si estás utilizando los mejores activos anti-EDA que existen? Pues te explicaré querida amiga que llega un punto que estos dos activos maravillosos llegan hasta donde llegan y necesitas más. Pero no más porcentaje de retinol, no más porcentaje de vitamina C, necesitas otros activos que sí van a ayudarte a mejorar la firmeza, las arrugas y a recuperar esa piel rellenita y jugosa que tienen las pieles jóvenes. Así que quédate porque este vídeo te interesa. Recuerda darle a la campanita, suscribirte y así estarás al día de todos mis vídeos. Para aquellas que no me conozcáis, soy Esther, soy enfermera de profesión y amante de la dermocosmética con más de 15 años de experiencia y te voy a explicar exactamente qué es lo que necesitas y qué debes utilizar para mejorar tu piel y los signos de la edad. Sí hay activos que nos van a ayudar a mejorar las arrugas, a mejorar la flacidez y a recuperar esa piel tersa y rellenita. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues dándole a la piel lo que necesitamos. Nuestra piel pasa por diferentes fases a lo largo de nuestra vida y lo que nos funcionaba a los 30, a los 40 o a los 50 no nos va a funcionar. ¿Por qué? No porque nuestra piel se acostumbre. La piel no se acostumbra a los activos. La piel cambia y necesita diferentes activos. Una de las cosas que tenemos que comprender es que a partir de los 25 años nuestra piel empieza a relentizarse. Vamos para abajo, vamos. Empieza a renovarse más lentamente, empieza a producir colágeno y elastina más lentamente y eso hace que con los años, con el tiempo, cada vez se acentúe más. Entonces tanto el retinol como la vitamina C nos ayudan muchísimo a mejorar estos aspectos y a darle ese chute de vitalidad. Pero llega un punto que el descenso de colágeno y elastina de nuestra piel es tan brusco que estos dos activos no son suficientes como para mejorar, como para completar y mantener estos niveles de colágeno y elastina de la piel que son los que harán que tu piel luzca más jugosa, más firme, más tersa y con menos arrugas o no tan pronunciadas. Así que, ¿qué debemos hacer? Pues darle a la piel lo que necesita. ¿Y qué necesita? Por ejemplo, la combinación de ácido hialurónico y ceramidas va súper bien porque el ácido hialurónico nos va a ayudar a hidratar y rellenar las capas inferiores de la piel. Y las ceramidas son la estructura que nos va a ayudar para mantener la piel más firme y tersa. Por lo tanto, si aún no muestras muchos signos de flacidez o de descolgamiento facial, la combinación de estos dos activos te va a ir súper bien. Y si tienes la piel seca, yo te recomiendo que combines estos activos a partir de los 30 años. Tu piel lo va a agradecer muchísimo. Aparte, mejoran la función barrera, con lo cual tendrás la piel más hidratada, más firme y más luminosa. Otro activo que no puede faltar, que es precisamente el que nos va fallando con la edad, es el colágeno. El colágeno marino hidrolizado. Es muy bueno para nuestra piel y aportarlo directamente en serums, cremas o tónicos va a hacer que tu piel mejore muchísimo, tanto de hidratación como de firmeza e incluso las arruguitas notarás que mejoran muchísimo. También lo puedes encontrar en todo tipo de productos, luego os enseño rutinas, no os asustéis. Y por último, el activo más potente, el que realmente va a suponer un antes y un después, son los péptidos. Los péptidos son cadenas de aminoácidos que lo que hacen es poner a trabajar a tus células para que vuelvan a fabricar colágeno y elastina. Por lo tanto, se van a encargar de mejorar esas arrugas, esa firmeza, esa luminosidad y hacer que tu piel vuelva a estar más gruesita, más gordita. Porque al perder colágeno y elastina, si a los 20 años tu piel era así, a los 40 es así, a los 50 es así y a los 70 ya pues es muy finita. Por eso es súper importante mantener los niveles de colágeno y elastina y los péptidos te van a ayudar muchísimo a eso. Ejemplos de rutinas que puedes utilizar para realmente conseguir tus objetivos y sin utilizar demasiados activos. Simplemente un serum, una crema y otra cremita. Y ahí tendrías toda tu rutina con todo lo que necesita tu piel. Un buen ejemplo sería la marca Will Rhein que está directamente enfocada precisamente a tratar firmeza, arrugas y elasticidad de nuestra piel. Mejorando el aspecto de las pieles maduras. ¿Qué cremas tenemos? Tenemos la Praslim que la podrías utilizar perfectamente de día. Esta crema lleva un alto porcentaje en colágeno marino pero aparte lleva activos reafirmantes para mejorar la estructura y la firmeza de nuestra piel. Y lo puedes combinar pues por ejemplo con su serum Tulum que lo han reformulado. Me encanta porque es súper ligero y se adapta a todo tipo de pieles. Lleva ácido hialurónico, lleva colágeno hidrolizado que es el mejor que podemos obtener y aparte lleva un 10% de Argireline que es un tipo de péptido que actúa como el botox. Lo que hace es inhibir la contracción muscular mejorando aquellas arrugas de expresión como son las de las frente, el contorno de ojos, el código de barras. Pero es que aparte va a mejorar todo el aspecto de nuestra piel. Por lo tanto es un serum perfecto para utilizar a antiedad y a partir de los 45. Hacedme caso. Como tratamiento de noche ¿qué podrías usar? Pues el serum Tulum y su crema Valentina que contiene un 0.3 de retinol y aparte contiene también un derivado de la vitamina C encapsulado y estabilizado. Con lo cual tenemos los dos activos que nos van a ayudar a mejorar tanto textura como luminosidad, como manchas, como propiamente las arrugas y combinado con su serum Tulum. No me diréis que no es una súper rutina. ¿Hay otras marcas? Por supuesto. A nivel low cost tenemos el serum de Nakomi que lleva el Matrixil 3000 que es un tipo de péptido que ayuda un poquito a todo. A la flacidez, a las arrugas, a la firmeza es uno de los más completos y también nos va a ayudar muchísimo. Lleva en total un 10% de porcentaje de péptidos. Por lo tanto es low cost pero funciona bastante bien. ¿Y con qué lo podríamos combinar? Pues lo podríamos combinar con por ejemplo esta crema de Face Theory que contiene niacinamida al 5% y vitamina C estabilizada. Aparte lleva Spief 30 para protegernos del sol. Aquí tendrías tu rutina a antiedad con solo dos productos. Obviamente en el mercado hay muchísimos. Tenemos el serum de Purito que también contiene un 5% de niacinamida. Contiene centella asiática que es súper buena. Un gran antioxidante, regenerador, reparador. Bueno, de todo. Pero es que aparte lleva ceramidas, aparte lleva péptidos. Es decir, es un serum multicombo súper ligero que funciona genial. Y lo podemos combinar también con cualquier cremita. Podrías usar la de Ciaja que también es súper económica. Y contiene un poco de niacinamida y vitamina C que también nos va a aportar antioxidantes. Y va a sellar la hidratación. Otra opción podría ser perfectamente la de Face Theory. Un combo espectacular. Otra buena opción también sería utilizar por ejemplo toda una línea para tratar la firmeza. La línea Roselift de Paiot contiene un bóster de colágeno, entre otros activos, que lo que va a hacer es ayudarnos a la producción de colágeno y elastina. Así que como veis, en el mercado hay muchos productos. Simplemente es saber escoger cuál puede irte mejor. También tenemos tónicos que contienen péptidos. También tenemos tónicos que contienen antioxidantes que luego puedes combinar perfectamente con un serum o directamente una crema dependiendo de si tienes la piel seca o tienes la piel grasa. Yo en verano, por ejemplo, lo que estoy haciendo es utilizar tónico, serum y serum y luego protector solar. Ya no utilizo crema hidratante. Simplemente busco los activos que necesito en texturas muy ligeras para que mi piel no se sienta pesada. Por lo tanto, como veis, podemos escoger, podemos hacer una rutina muy larga, pero también una rutina muy minimalista con aquellos activos que necesitamos. Simplemente tienes que fijarte y antes de comprar, mirar si ese serum o esa crema cumple con lo que necesitas. Y para aquellas que no sabéis, que os liáis con vuestra rutina, que no sabéis cómo hacer la doble limpieza, qué producto va antes, qué producto va después y necesitáis una pauta, una guía, ahora es el momento. Esta semana empiezan las rebajas y encontraréis mi libro en Amazon o bien en mi web donde está rebajado durante toda la semana. Vais a tener grandes descuentos y lo podéis tener tanto en formato digital como en formato físico en papel. Así que si necesitas una guía, ahora es el momento, aprovecha y así tendrás una pauta para no equivocarte, para saber qué pasos debes utilizar y cómo utilizarlos. Eso es la base de cualquier rutina. Gracias. 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 Gracias.